¡Suscríbete al canal! O Raúl Díaz TV, en cualquiera de las redes. Bueno, a partir de este momento iniciamos estos 10 minutos de tertulia, de conversación, que cada día iremos perfeccionando más. Estamos utilizando diferentes tipos de aplicaciones, de herramientas, de software, para poder llevar hasta ustedes la mejor información precisa, adecuada, rápida y corta, para que usted pueda cómodamente, en su mano, recibir todos los podcasts, toda la información, o tal vez en su computadora, cuando así usted lo desee. Bueno, vamos a hablar de tal día como hoy, porque un 5 de abril de 1925, Babe Ruth, uno de los grandes íconos del deporte, se colapsa luego de una, digamos, un encuentro disputado contra los Dodgers de Los Ángeles. Esto ocurrió en 1925. El equipo de los Yankees barrió a los Dodgers, pero 16 a 9, pero en ese partido colapsó Babe Ruth, la leyenda, debido a una úlcera estomacal que estuvo, digamos, impidiéndole jugar a toda su capacidad en las primeras de cambio en esa temporada. También tenemos que tal día como hoy, Johnny Weissmuller impone una marca en 1927, récord en 100 y 200 metros, estilo libre. Recordemos que Weissmuller posteriormente interpretó a la leyenda, al mítico Tarzán, el rey de la selva, quizá el más emblemático representante o actor que interpretó este personaje, Johnny Weissmuller. La verdad que muchos recuerdos se golpan en la cabeza de este servidor. Bueno, y tenemos también que tal día como hoy, el 5 de abril de 1904, se desarrolla el primer encuentro internacional de rugby en Inglaterra entre precisamente el país inglés y otras naciones que estuvieron envueltas haciendo el segundo equipo. Son Escocia, por ejemplo, y esto se llevó a cabo en Inglaterra. Como siempre, Inglaterra siendo uno de los países que más ha desarrollado el deporte o donde nacieron muchas de las actividades deportivas. Bueno, entramos ahora en materia, vamos a hablar de ciclismo antes de entrar con béisbol, porque en ciclismo tenemos información importante acerca de la vuelta a Flandes o el Tour de Flandes. Vamos de inmediato con las imágenes allí para ustedes. Y hay que destacar que el danés Kasper Asgreen ejecutó a la perfección su ataque a 250 metros de la meta para dejar atrás al holandés Matthew Van der Poel y llevarse de este modo por primera vez la victoria en el Tour de Flandes este domingo. Asgreen le pisaba los talones al campeón defensor de la clásica en el último kilómetro cuando aceleró para rebasar a Van der Poel. Este trató de resistir, pero finalmente no aguantó. No tuvo fuelle para acercarse a la meta cuando entendió que la derrota era inevitable. Así que el danés Kasper Asgreen gana la vuelta a Flandes. Esto ocurrió hace apenas unas horas, recordando que hoy es lunes, comenzando la semana, lunes 5 de abril. Y vamos a continuar ahora con una nota interesante. A pesar de que hace algunos días ocurrió una jugada dentro del béisbol de grandes ligas, ha despertado cierta polémica por la agresividad con la que la ejecutó Carlos Correa, segunda base en este caso de los Astros de Houston, contra Matt Chapman, quien era el corredor para realizar un doble play. Fue una jugada agresiva, pero vamos ahora en imágenes para poder detallar qué fue lo que pasó. Allí ven ustedes, ya vamos a tener la repetición en cámara lenta. Carlos Correa, desde mi punto de vista, lo hizo bien. Bien, desafortunadamente el incidente ocurrió lejos de la almohadilla, por lo tanto todavía no se podía deslizar Matt Chapman. Allí lo vamos a ver ahora en detalle. Si hubiera sido un poco más cerca de la almohadilla, entonces sí habría tenido que deslizarse Matt Chapman. Allí no podía y lo que hizo fue frenarse, pero ya venía con impulso Carlos Correa. Ha sido muy criticado por esta jugada, quiero decirles, pero desde mi punto de vista hizo lo que tenía que hacer. Una situación desafortunada es de esas jugadas que se ven muy poco en el béisbol y que cuando ocurren, pues generan este tipo de polémica. Allí vemos de nuevo, fíjense ustedes cómo viene, trató de frenarse Carlos Correa, pero no pudo, no tuvo el tiempo para hacerlo. Y cayó en mala forma, porque aparte de que se frenó Matt Chapman, con el impulso que traía Correa y el encontronazo, que además, si a ver vamos, el encontronazo fue leve, pero la forma como cayó fue terrible. Lamentablemente le golpeó con el brazo, le golpeó el área del cuello a Matt Chapman y una vez más para poderlo apreciar. Y ojalá que esto no traiga consecuencias, digamos que en el futuro el equipo de los atléticos de Oakland le vaya a acomodar la pelota en el cuerpo o en la cabeza a Carlos Correa tratando de pasarle factura, porque esto ocurre. Son códigos que hay en el béisbol y que lamentablemente no pueden ocurrir así nada más, pero bueno, el béisbol es así. Allí ven ustedes en detalle, Carlos Correa viene con el guante, incluso con la pelota dentro de la mano aguantada y pues desafortunadamente pierde el equilibrio de manera aparatosa a Chapman y ejecuta la doble jugada a Carlos Correa. Bueno, esto es lo que tenemos. Sería interesante que las grandes ligas trajeran este tema al tapete, allí una vez más, trajeran este tema al tapete para conversar al respecto. Siempre es interesante conversar sobre béisbol y de temas que pueden ayudar a mejorar el juego, a pulir la actividad. Recordemos que en el pasado les decía que se utilizaban ganchos de metal en los zapatos y los jugadores se deslizaban en segunda base con el pie arriba, tratando de llevarse por delante a la defensa para evitar la doble jugada o el doble play. En este aspecto, eso no tiene nada que ver. Fue una jugada entre paréntesis limpia, pero que son elementos de juego y eso es lo que le da emoción al béisbol. Bueno, y hablando de la emoción del béisbol, nosotros queremos hablar un poco acerca de las grandes ligas, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista, digamos, como institución, como organización. Recientemente, el equipo de grandes ligas, y esto ocurrió posterior a la irrupción de los vándalos, sin importar de qué lado eran, la irrupción que hicieron en el Capitolio, a las siguientes horas, los días posteriores, las grandes ligas se emitió un comunicado donde detenía el apoyo y la colaboración que mantenía la organización de grandes ligas con algunos políticos, con representantes de la Cámara y del Senado. Y esto, obviamente, pues, digamos, llamó la atención. Y bueno, ¿y qué hacen las grandes ligas? Brindándoles respaldo, incluso dándole dinero a estos políticos o a estos partidos o a estas dos organizaciones políticas. Y la respuesta es simple. En una sociedad como la que siempre ha existido en los Estados Unidos, existe lo que se llama las relaciones, los contactos, las alianzas, incluso estratégicas para lograr algunos objetivos, bien entendiéndose en el buen sentido de la palabra. No se malinterprete, porque lo estoy diciendo, lo estoy refiriendo precisamente para eso, para que no se vaya a malinterpretar. En este caso, todo había marchado normal hasta el momento, pero, vista la fractura que existe en la sociedad norteamericana, vista la situación política, político-social que están viviendo los Estados Unidos, es justo y necesario que las grandes ligas consideren, a partir de este momento, continuar ese respaldo o apoyo a algunos políticos o a estas instituciones políticas gubernamentales del país para evitar malos entendidos y para evitar lo que está pasando ahora. Resulta que no solamente ha sido la que asciende a, tengo por aquí los datos, a ver, son 679 mil dólares que ha aportado el béisbol de grandes ligas, aquí está, 669 mil 375 dólares, ha aportado, ha donado el béisbol de grandes ligas a los comités de acción política de la oficina del, digamos, la oficina del comisionado ha aportado esto a la Cámara de Representantes y del Senado desde el ciclo electoral de 2016, o sea, en un lapso de cuatro años, ha aportado casi 700 mil dólares. Ahora, esta situación en el pasado, tal vez hubiera sido lo más normal, sin ningún tipo de importancia, pero a partir de ahora las grandes ligas deben considerar este tipo de acciones porque el país está tan dividido políticamente y socialmente que es un riesgo como el que está ocurriendo ahora. Las grandes ligas acaban de emitir una opinión en relación a un decreto que se ha emitido para cambiar las reglas de votación en los Estados Unidos y se ha ganado que algunos representantes políticos, llámese el expresidente, haya llamado a un acto de boicotear porque las grandes ligas, según, no tiene que estarse metiendo en las decisiones políticas en relación a las leyes de un Estado o de la nación. Eso no estoy transfiriendo la información. Ojo, no es mi opinión. Entonces, pero se ha ganado que llamen a boicotear al béisbol de las grandes ligas y es muy triste que un pasatiempo nacional que pertenece a los aficionados no entiendo, digamos, a ver, vamos a un poquito de apoyo, no entiendo, gracias a Jesús, gracias a Jesús, Salvador, yo debía haberle pedido el apoyo de béisbol para ilustrar un poco esta, para no fastidiar. Pero bueno, les decía entonces que debe considerar la organización de grandes ligas emitir opinión en torno a cuestiones políticas porque entonces ahora hay algunos funcionarios que están llamando a boicotear al béisbol, o sea, le están pidiendo a los fanáticos que no vayan al béisbol o que no lo vean por televisión ni siquiera. Y esto, desde mi punto de vista, no puede ser independientemente de la corriente de pensamiento que yo tenga. El béisbol no puede verse afectado, no puede sufrir las consecuencias. Los fanáticos que son antipartidistas, porque nadie es apolítico, todos tenemos una posición política, pero que no les gusta, digamos, blandir espada a nivel de cuestiones políticas, no merecen que el béisbol sea boicoteado, porque en esta medida se puede dañar un espectáculo que es de todos los norteamericanos, es de todo el mundo incluso, de todos los países, quienes estamos en diferentes países del mundo, también amamos el béisbol, amamos esta actividad, y obviamente que no viene al caso. Y ojalá estos llamados que no ocurran. Pero lo que sí sería interesante es que la oficina del comisionado considere estar involucrando a la organización en cuestiones políticas, al igual que otras marcas. La puedo mencionar, no, mejor no la voy a mencionar, porque como están las cosas acá, es mejor que no. Entonces, es una situación que se debe revisar, es una situación que debe ser analizada para evitar consecuencias en el futuro. Bueno, amigos, nosotros con este tema, porque si nos dejan, estamos acá a media hora hablando de tantas cosas, queremos terminar y recordarles que puede, digamos, adquirir nuestra novela de realidad ficción, invasión silenciosa, el cómo una nación se apoderó de otra adoctrinando a su población. Esta novela describe la situación de Venezuela y cómo de un país rico pasó a ser un país miserable y además también expone el peligro que representan las nuevas tendencias políticas para los diferentes países del área y los países del mundo, y para muestra un botón lo que está pasando. Así que puede adquirirla en cualquiera de las plataformas de Amazon y está además en inglés, está en español y está en italiano para que el mundo entero conozca de qué se trata, qué es lo que pasa. Bueno, amigos, recuerden finalmente, les pido para que, por favor, puedan unirse a nuestra gran familia, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Raúl Díaz TV. Usted entra en YouTube, escribe en la barrita, Raúl Díaz TV, allí lo va a llevar, se suscriba a nuestro canal y posteriormente le da a la campanita para que cada vez que subamos algo, lo llevemos. Por ahora estamos saliendo, esta es la primera vez que hacemos este, digamos, semi en directo y posterior, mejor dicho, esto es un en directo, pero posteriormente vamos a salir en vivo, que es la intención para retomar ese ritmo que hemos tenido durante los últimos 35 años y poder llevar a ustedes lo mejor en la actividad deportiva. Así que ya lo saben. Y finalmente también queremos recordarles que pueden, cómo les puedo ofrecer este servicio. Si desea material de contenido a nivel de podcast, para radio o televisión, puede ubicarnos a través de nuestro correo electrónico y así podrá contar con las producciones profesionales que hace nuestro equipo de trabajo, que hace nuestro brand personal, nuestra marca personal Raúl Díaz TV, tal cual lo estamos haciendo para diferentes canales de televisión y para diferentes emisoras de radio a nivel mundial. Así que esto es una recomendación que puede tomar para lograr mejorar la calidad de su material de contenido. Bueno amigos, con esta nota nosotros nos despedimos, hasta una nueva oportunidad, cuando estemos ustedes y nosotros disfrutando de 10 minutos, digo yo 10, pero a veces nos pasamos, de lo mejor en deportes a través de Raúl Díaz TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que la pasen bien. Chao. La 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 Gracias.